Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control, hoy estamos aquí en Garry's Mod Y atrás mío están los personajes de Suchosis La girafa mutante, canguro mutante, cerdo mutante y cebra mutante Chicos, el día de hoy vamos a ver si es que son capaces de ganarle en una batalla a sus versiones reales O sea, el cerdo mutante contra un cerdito normal ¡Eh! ¡Esto es trampa! El canguro de Suchosis mutante contra un canguro normal Yo sé, yo sé que esta batalla pues puede salir muy mal porque ya sabemos quién puede ganar Pero igual vale la pena intentarlo Bueno, si tú lo dices Vamos a empezar tranquilos con la cebrita, vean esto Aquí tenemos a la cebrita de Suchosis Y esta cebrita se va a enfrentar contra otra cebra, obviamente Chicos, ponemos a nuestra cebra común y corriente No, no, creo que esto es demasiado Ya sabemos que la cebra es uno de los personajes más fuertes que hay en Suchosis Y va a pelear contra esta cebrita Vamos a verlo, vamos a verlo Ok, las liberamos ¡No se! ¡Ni siquiera se movía la pobre cebra! Chicos, o sea, o sea, nuestra pobre... ¡Ay, se mueve! Ok, sí se mueve, ¿no? Muévete ¡Se mueve! Pero creo que no quería atacar a la cebra de Suchosis No, no, chicos, la cebra de... La cebra de Suchosis es demasiado agresiva No crees, lo dudo A ver, y si ponemos por ahí a la cebra que camine tranquila Ok, ahí está caminando Y ahora ponemos a la cebra normal No se va ni a atacarla Esto... Esto está yendo muy mal La cebra normal ni siquiera se va a atacar a la cebra de Suchosis ¿Soy yo? O la cebra normal como que quería escapar Creo que sí, chicos Creo que la cebra normal quería escapar Ni bien sintió que se le acercaba esa cosa de ahí Otra vez A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Sí! ¡Quiere escapar! ¡No, no, no! Chicos, no, 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 no A ver, a ver Vamos a hacer algo interesante Vamos a poner a unas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cebras Tenemos aquí a 10 cebras normalitas Antes de que sean mutantes ¡Ay, Dios! Esto me puede doler un poco Porque puede ser que ninguna cebra se defienda al ataque de esta cosa Es que esta cosa Esta cosa de aquí Es bastante peligrosa Tenemos 10 cebras Por favor, defiéndanse ¡Defiéndan! ¡No, no! ¡Se corren! ¡Se corren! ¡No, chicos! ¡Se corren las pobres cebras! Vean eso Se va a correr la cebra Se va a correr Esta ¡Eh, a mí no me ataques! Tranquilo que a mí no me ataques Se corre, chicos Vean eso ¡Cómo ¡Cómo se corren! ¡No! Amigo Eres muy poderoso Ok, chicos Vamos a sacar a esa cebra mutante ¿Querán o no, chicos? Yo creo que he empezado bastante duro Porque la cebra de Suchosis Es una de las más peligrosas Ahora tenemos aquí al cerdito Bonito cerdito Y vamos a poner Un cerdito real Ok, chicos Cerdito real contra cerdito de Suchosis Esto Ya sé el resultado de esta batalla Igual tenemos que verlo Ok Peleen, por favor ¡El cerdito escapó! Lo malo es que nos derrotan de un solo golpe A mis pobres animales ¿Qué le pasó en la cara al cerdito? ¿Cerdito? ¿Qué te pasó en la cara, amigo? Y desaparece Ok Esa cosa es muy dura Es muy dura de matar, al parecer ¡Cerdito! Mi cerdito, chicos ¡Se corre! ¡El pobre cerdito! El pobre cerdito sabe que no tiene oportunidad De enfrentarse a esa cosa de ahí Ni bien lo detecte ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 El cerdito Va a atacar Va a ser agresivo Pero en teoría Los canguros en la vida real Son como que bastante agresivos Tiene su bolsita Tiene su bolsita Los canguros son como que agresivos Y tú, pues, cangurito También tienes que ser agresivo Vamos Tú puedes Derrota a ese canguro de ahí, por favor Confío en ti, canguro Tienes que derrotarlo Solamente agarra y muérdele la cabeza Yo creo que si le muerdes la cabeza Ya tienes ganado esto Vamos, tú puedes Confío en ti Vamos a ver, chicos ¿Quién gana esta batalla? Ok ¡No! ¡No! ¡También se corre! Al final mi canguro ni siquiera le mordió Ni nada Solamente se corrió y ya está Pero se supone que el canguro Es un animal salvaje A ver, cangurito Cangurito ¡Cangurito! ¡Cangurito! ¡No! ¡Lo come con la panza! El canguro mutante Se come al canguro normal con la panza Vean esto Chicos No ¿Cómo es posible que esté pasando esto? No Ese canguro de Suchosis es muy, muy agresivo Mi pobre cangurito No ¡Cangurito! ¡Cangurito! Es muy agresivo Y obviamente conmigo pues también es bastante agresivo Vean esto Amigo 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 ¡Amigo! ¡Amigo! Obviamente conmigo también es muy agresivo esa cosa Vete Vete No quiero verla cerca ¡Eres un gallino! Chicos Si la jirafa no se defiende ¿Qué te pasó en el ojo? Jirafa ¿Qué te pasó en el ojo, jirafa? Pero bueno Si la jirafa no se defiende Yo no sé qué voy a hacer, chicos Es que la jirafa es mi única esperanza No Jirafa contra jirafa de la vida real A ver Vamos a ver esta batalla ¿Se podrá dar esto? No estoy seguro y No Se ignoran nada más Bueno Vamos a poner aquí A la jirafa de Suchosis Ok ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo Tranquilo ¡A mí no! Ok Ya está Creo que ya dejó de perseguirme a mí Qué agresiva que es la jirafa de Suchosis ¡Ay no! Ya está buscando La va a agarrar La va a agarrar No sé si la va a derrotar de un solo golpe La jirafa ya comenzó a correr Y se Se fue volando La jirafa real se fue volando Ok Tranquilo jirafa de Suchosis Y si no quiero que Vamos a poner a una jirafa por aquí Aunque creo que sí intentó defenderse esta jirafa No lo sé Vamos a ver qué es lo que pasa Ok Son cinco jirafas en total ¿Están con miedo? Parece que están temblando ¿no? Yo siento que sí están temblando estas pobres jirafas Ok ¿Quién no temblaría al ver a esta cosa a su lado? Esta cosa es lo más aterrador que he visto en mi vida Jirafa mutante Bueno Vamos a ver qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Se acaba de... ¡Ay no! Nadie se defiende Chicos ¿Qué es esto? Nadie puede defenderse del ataque de la jirafa Es más Esta jirafa está arriba Pero ahí viene Ya, ya está, ya está No Nadie es capaz de defenderse Nadie es capaz de hacerle frente a la jirafa Nadie Chicos, qué raro A ver, si pongo a un cerdito por aquí Y pongo, no sé, a un león Este sería como Lloyd de Indigo Park en la vida real Sí, ah bueno ¿El león se defiende al menos? ¡Se defiende! ¡Al menos el león lo intenta! ¡Vean eso! ¡Al menos el león sí intenta defenderse contra el cerdo! ¿Será que el león gana? No No Ok Y si ponemos un montón de leones Ok, vamos a ver qué es lo que pasa aquí Varios leones contra el cerdo de Suchosis Igual Igual fueron derrotados El cerdo de Suchosis es muy poderoso Amigo, la cara que tienes Es de un loco, literalmente La cara del cerdo sí está bastante aterradora Está horrible Ok chicos, tenemos aquí un candidato más El parásito El parásito de Suchosis Vamos a ver qué es lo que pasa si es que la enfrentamos contra una jirafa, por ejemplo Parásito ¿Se va el parásito? ¿Me ignora? Amigo ¿Te vas? Ok, creo que ya se dio cuenta Ya se dio cuenta el parásito Vamos a ver qué es lo que hace Se sube Todavía no Vamos a ver qué es lo que ¿Qué? Ok chicos Si es que ponemos al parásito Esto es lo que pasa Ay, qué miedo Yo me voy Y si ponemos a ese parásito Contra un león A ver, qué es lo que pasa si es que ponemos al parásito contra un león Chicos Vamos a ver qué es lo que pasa El parásito El león ganó al parásito El león es más fuerte que ese parásito Ok Al menos el león no me ha decepcionado A ver, si ponemos No sé Un elefante chicos Un elefante con el parásito Y ahí está Ponemos el parásito contra el elefante Vamos a ver Si ponemos cualquier otro animal que se defiende Pues el parásito no tiene oportunidad de nada Pobre cosita fea Y si ponemos contra un animal que no se defiende Como por ejemplo una paloma Ok La paloma va a ser lo más asustadizo que vamos a ver En todo Este Estos enfrentamientos Ataca Ataca parásito No ataque el parásito Ignora nuestra pobre paloma Ok A la paloma si se la come Porque es bastante pequeña ¿Dónde está la paloma? Aquí está A la pobre paloma Si se la Se la comieron A la pobre paloma O sea chicos Si nosotros ponemos aquí A la jirafa Al canguro Al cerdo Y a la cebra Y ponemos por aquí A cuatro parásitos Eso significa que los parásitos Van a ir directo A infectar a los animales Ok Efectivamente Aquí van a infectar a la cebra Ahora La cebra se corre La cebra se corre ¿Qué es esto? La cebra se corre ¿Qué está pasando? No Pero jirafa Deja en paz a la cebra Aquí van dos parásitos A atacar A esos dos animales De ahí Ahí está chicos Y se transforma Que épico Que épico Esto que se transformen Y todo Está muy épico Muy bien Muy bien Amiga jirafa Chicos No sé ustedes Pero Ningún animal Es digno De enfrentarse A sus versiones mutantes Realmente Las versiones mutantes Son muy poderosas Hemos puesto A varios animales Por aquí Y vamos a poner aquí A solamente A los cuatro Bueno Vamos a enfrentar A todos los animales En la vida real Por ahí Contra los cuatro De Suchosis Esto se va a poner feo Esto 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 Obviamente Esto Obviamente Va a terminar Bastante mal Obviamente Que esto Iba a terminar Bastante mal Todo el mundo Sale volando Ahí sale la jirafa ¿Quién falta? ¿Quién? Pobre canguro Pobre Pobre canguro Casi se salva En serio Que peligro Que son estos animales Vamos a poner Leones Ahí está Ponemos leones Elefantes A ver que Pero no No peleen entre ustedes No peleen entre ustedes Por favor Que ahí vienen Los mutantes De Suchosis No chicos No debieron De pelear Entre ustedes Esto es lo que les pasa Nadie aguantó No hay animal Que pueda Defenderse Del ataque De los Suchosis Yo creo que no Chicos Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima Tema Tema